Hoy como siempre he pensado en ti Tú, mi amor, tan lejos de mí Yo no puedo olvidarte Ya no puedo estar ni un minuto más sin tu amor Quiero estar junto a ti Necesito que vuelvas a mí Yo te amo cada día más No puedo pasar ni un minuto más sin tu amor Si tú estás junto a mí, yo te lo juro Que crearíamos el lugar más feliz Ven junto a mí, que quiero amarte Quiero llevarte muy dentro de mí Amor Mi amor Si tú estás junto a mí, yo te lo juro Que crearíamos el lugar más feliz Ven junto a mí, que quiero amarte Quiero llevarte muy dentro de mí Amor Aunque estés lejos de mí, mami Sigo bailando y gozando Con gozadera Hoy como siempre he pensado en ti Tú, mi amor, tan lejos de mí Yo no puedo olvidarte Ya no puedo estar ni un minuto más sin tu amor Quiero estar junto a ti Necesito que vuelvas a mí Yo te amo cada día más No puedo pasar ni un minuto más sin tu amor Si tú estás junto a mí, yo te lo juro Que crearíamos el lugar más feliz Ven junto a mí, que quiero amarte Quiero llevarte muy dentro de mí Amor ¡Baila cruzando! ¡Baila cruzando! Si tú estás junto a mí, yo te lo juro Si tú estás junto a mí, yo te lo juro Que crearíamos el lugar más feliz Ven junto a mí, que quiero amarte Quiero llevarte muy dentro de mí Amor ¡Baila cruzando! ¡Baila cruzando! ¡Baila cruzando! Si tú estás junto a mí, yo te lo juro